Tenéis que decirme cuál de los dos titulares creéis que es verdadero. El primero es, a una señora aún le funciona su secadora después de 51 años. Se la regaló su novio, hoy su marido, el año que el hombre llegó a la luna. Y la segunda opción es, un hombre tira una lavadora pensando que no le funcionaba y la tenía desenchufada. El electrodoméstico estuvo más de 15 años sin utilizarse y finalmente se llegó al punto limpio. Hombre, la de 51 años, para que siga funcionando yo no sé de qué marca sería. Pero voy a decir esa, yo con la segunda. Con la de un hombre tira una lavadora pensando que no le funcionaba y la tenía desenchufada. Una persona tiene una suficiente inteligencia como para, ¿sabes? Enchufa una lavadora y que es un... pero no sé. La segunda es verdadera, la primera es falsa, porque los hombres son más despistados, totalmente. El primero es verdadero, creo yo. Hace 50 años no le ha sacado ahora, creo yo. Yo creo que la segunda es verdadera, ¿no? La primera, a una señora le funciona su secadora después de 51 años, creo que es la verdadera. Es que a lo mejor es la que no parece que es, pero luego no es. La segunda es verdadera. La segunda es verdadera, porque no me salen los cálculos de cuando el hombre llega a la luna. Madre mía, mi alma. Hombre, yo creo que la primera puede ser, ¿no? Yo creo que es la segunda. Yo creo que con... no, con la de que tiene la lavadora desenchufada. Yo creo que sí, porque somos muy gilipollas. El segundo es verdad, el hombre que tira la lavadora. La de abajo es verdad, la última, un hombre. Que yo creo que sí, ¿no? La primera. A una señora aún le funciona su secadora después de 51 años. A ver, si no fuera 51 años, te lo compro. Me voy a ir a por la de la señora después de la secadora. La verdadera. Pues yo creo que también, no lo sé. Lo que yo era la primera, yo me he perdido a la mitad, o sea que era la segunda verdadera. La segunda porque yo creo que hay gente un poco... La verdadera es la primera. Eso es verdad. Lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde. La compra de su vida. Muy bien. ¿En serio? No sé si la secadora de Almería, pero en Almería puede pasar cualquier cosa, ya sabemos, ¿no? Pues comprar de esa marca. Lo de antes funcionaba mucho más. Eso es así. Ahora lo electrodoméstico en dos años hay que cambiarlo. Pues sí, porque antes no se tenía tan programado para la usuaria de ciencia programada. Pero si es que me parecía demasiado año. Pues es que yo creo que mi abuela hace 50 años todavía limpiaba a mano. Qué random. Hombre, hace 51 años no quería secadora. Pues no lo sé, la verdad no estaba yo para saberlo, pero bueno. Algo de consolación debería haber. No, hombre, me ha hecho pensar mucho, ¿eh? Una persona tiene una suficiente inteligencia como para, ¿sabes? Enchufar una lavadora.